¿Quién va ahora? ¿Carlos? ¿Quién va ahora? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡'Suscríbete! ¡Suscríbete! 15 cada uno, ¿no? ¿Y llevo? Quedan 13, 50 teques. Me quedan, ¿no? Bueno, perdón, 13, sí, sí, más o menos. ¡Venga, bien, bien! ¡Arriba, donde? ¡Arriba! ¡Arriba, donde va! ¡Arriba! ¡Arriba son uno no! ¡Arriba son uno no. Vale, chicos, los mismos. Ahora nos presentamos en dos mismos. Vale, dos, ¿vale? Venga, aquí los mismos, ¿vale? Pasaron los pies a los otros, pasaron los pies a los otros. Vale, aquí. Vale, con la perdónica. Sí. ¿Y está? Sí, está. Hasta usted. Hasta usted. No. Julián Benito. No. Así le ha venido. Y bajó aquí junto. Sí. Con rojo. Y se gana. ¿Cómo se gana? No. Dale la pelota. Domingo con dos pelotas. Vale. Dale. Es un punto. Vale, igual que la pelota. Hay que lanzar. Hay que decir lo que es de la bala. Hay que colocar las porterías. No vale lanzar que te denso de la bala. Ahora hay que decir que la pelota come la gana. ¿Qué es lo que es la grande igual? Por lo tanto, el principio se puede dar la competencia. ¿Qué es lo que es la bala? No. No se puede. No se puede detrasar, ¿no? No se puede detrasar, ¿no? No se puede detrasar. No se puede detrasar. No se puede detrasar. Vale, sale, sale. Cuervantes. Cuatro en torta. Cuatro. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Cuando tú vieses, chico, te preocupes, ¿no? ¡Papá, te lo hicimos, no te lo hicimos! ¡Papá! 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 ¡Uno, no, no! ¡Aquí, pero no! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ale está fuera de tiempo, pero venga. Vale, chicos, ¡vale! ¡Venimos! Venimos. ¡Ven a tiempos detalles! ¡Ven a tiempos detalles! ¡Ven a tiempos detalles! ¡No, no, no! ¡Ven a tiempos detalles! ¡Ven a tiempos detalles! Ya ha acabado, ¿no, Ale? Sí, ya está, vale.